¿Cuáles son los alimentos de estación? Ahora en invierno los alimentos de estación son la calabaza, el puerro, los zapallos, ahora en invierno está bueno empezar a consumir las sopas, guisos, que son comidas caseras con alimentos frescos que nos aportan nutrientes y que son caseras, tienen un montón de variedades y son fáciles de hacer, sobre todo yo creo que hay que volver a la cocina un poquito más, incorporar las legumbres que son nutrición concentrada, las legumbres tienen minerales, vitaminas, proteínas, fibras de buena calidad, hidratos de carbono, entonces un simple guiso de lentejas con verduras, lentejas, una sopa de calabaza, se puede aprovechar la sopa, son un vehículo fácil para aquellos que no saben por ahí cocinar los cereales, entonces en una buena sopa podés añadir un puñado de avena, un puñado de quinoa, un puñado de mijo, ir variando y tener las sopas congeladas en tu freezer, y de esa manera es algo que es fácil de llevar a la mesa para toda la familia, los chicos aceptan las sopas, contrario a lo que decía Mafalda, pero a los chicos las sopas les encantan, son fáciles de comer, son sabores sencillos, y es una alternativa también económica en estas épocas, así que está bueno en invierno comidas que además nos den un poco de confort y nos recuperen ese sentido de comida familiar y de calorcito, y de compartir en familia, yo creo que la cocina tiene múltiples beneficios, cocinar con alimentos frescos por supuesto que ayuda a mantener la salud, y también el cocinar y el recuperar recetas de la familia, y generar nuestras propias tradiciones también, hace que tengamos momentos en familia y momentos en comunidad que están buenos. Ahora es época de las hojas verdes, las crucíferas, las hojas verdes acelga, las crucíferas repollo de Bruselas, repollo blanco, rojo, es época de brócoli también, y de coliflor, así que está bueno incorporar las chauchas también, van quedando algunas del verano, las rollizas todavía se consiguen, y bueno, es hora de las comidas de olla, para mí las comidas de olla son las más fáciles, a veces la gente piensa que son difíciles de hacer, pero es poner una olla, cortar las verduras, agregar un cereal, y las comidas de olla hay que recuperarlas porque son sencillas de hacer, y rinden, y para toda la familia, y bueno, cocinar y alrededor de la olla, recupera también valores y tradiciones familiares que están buenas. Gracias. 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 Gracias.